Nuestras soledades se fudieron en un abrazo Buscábamos cariño con rencor acumulado Fuimos compañeros más o menos por necesidad Quizás por eso terminó tan mal Estás contenta y yo puedo ponerme contento también Aunque ya no estés conmigo Estuvo bastante bien, creo que estuvo bastante bien Una forma fácil de ganar es lugar a perder Yo tuve, vos tuviste como meta en la pared Fue casi como viajar en suerte Si estás contenta yo puedo ponerme contento también Aunque ya no estés conmigo Tus malas noticias son malas noticias para mí también Aunque ya no estés conmigo A veces todo tiene el mismo gusto Y algunos precipicios no dan vertigo Futuros que planeaste y no viviste Nunca te los vas a olvidar El corazón siempre se agranda Envejece y se agranda Si estás contenta yo puedo ponerme contento también Si estás contenta yo puedo ponerme contento también Tus malas noticias son malas noticias para mí también Aunque ya no estés conmigo Cuidamos tanto la vida privada Que ya no nos dejó volver a entrar Futuros que planeaste y no viviste Nunca te los vas a olvidar Ni los vas a recordar Todas las cosas son malas noticias Te los vas a recordar Nunca te los vas a recordar Tu no встретes Pero párigo Sí Gracias.